Llegó el momento de poner la goma espuma en la estructura del sillón Ponemos goma espuma en la parte del asiento como están viendo ahora Y cubrimos todo de guata Es una goma espuma de 28 kilos de densidad Ahora llegó el momento de cubrir de goma espuma el apoyabrazo Y en mi caso la voy a colocar de esta manera Ponemos dos tiras largas de goma espuma De ambos apoyabrazos Y después cortamos conforme en la parte interna La placa de goma espuma y la vamos engrampando de esta manera Así de ambos lados En la parte exterior del apoyabrazos vamos a colocar de esta manera la goma espuma Recuerden siempre engrampar del lado que estoy engrampando ahora Y siempre dejar libre la parte de abajo ¿Para qué? Para que ustedes al momento de tapizar puedan engrampar la tela También vamos a colocar guata en el apoyabrazo Lo voy a colocar de esta manera Para que quede bien relleno y bien mullido Cortamos todos los sobrantes y dejamos esta parte libre para poder estirar la tela Al momento de tapizar En el respaldar también coloco una placa de goma espuma Corto conforme a la estructura del sillón Corto todo el sobrante y arriba le pongo guata Para hacer un sillón de dos cuerpos más o menos se necesita entre 15 y 16 metros de tela Y nos quedó de esta manera el tapizado de la parte de adelante En la parte de atrás cortamos todo el sobrante de tela Una vez hecho esto medimos cuánto lleva de cuerda de vivo en todo el contorno Antes de colocar la cuerda de vivo tapamos el agujero donde se ven todas las hinchas con una tela que no nos sirva Para colocar la cuerda de vivo necesitan del mismo largo de la cuerda de vivo un pedazo de tela De 5 centímetros de espesor Ahora teniendo estos dos vamos engrampando en todo el contorno del sillón de esta manera Como están viendo ahora Una vez colocada la cuerda de vivo vamos a colocar la tela del tapizado del lado del revés Y vamos a engrampar toda la parte de arriba como están viendo ahora en pantalla Vamos a necesitar un fleje de aluminio y un fleje de cartón para hacer esta técnica El fleje de cartón lo vamos a poner en todo el contorno de la parte de arriba como están viendo ahora En pantalla y después en todo el lado de los laterales de ambos lados vamos a colocar el fleje de aluminio en todo el contorno Pero vamos a engrampar de la parte de adentro como están viendo ahora vamos a dejar en la parte de la cuerda de vivo libre Para que la tela se esconda de ese lado Cubrimos de guata toda la parte de atrás y vamos a utilizar una espátula y un martillo de goma para hacer esta técnica Ahora el fleje de aluminio con la espátula la vamos a levantar de esta manera como están viendo ahora de ambos laterales Ahora vamos a dar vuelta la tela y vamos a engrampar de la parte del medio hacia los extremos Ambos extremos tienen que quedar igual entonces van a levantar el fleje de aluminio Ponen la tela y con la espátula lo marcan Una vez hecha la marca corta la tijera al ras y la tela va a encajar justo para engrampar Y con el martillo de goma golpean, enderezan el fleje de aluminio y queda todo derecho Entonces la tela queda en la parte de adentro En la mueca van a hacer lo mismo pero como están viendo en pantalla ¡Suscríbete al canal!